Luis Giovanni Rodas, bueno, recuento de los daños, será municipal ante Antigua GFC la gran final de la apertura. Un partido que tuvo absolutamente de todo, al final de cuentas el único protagonista que no tiene que cacaraquear serlo, lo terminó siendo, que fue precisamente el árbitro central por muchas de las decisiones, de las trascendentes y las intrascendentes, de cualquiera de las dos, en el caso lamentable del árbitro Amner Escobar. Sí, que se une también al juego de ida, un muy mal arbitraje en la llave. Primero Betancourt, luego Alvarado que dejaba para Arce, la primera de dos que tuvo el mexicano. Y con grandes probabilidades, porque esto ya es parte de un dominio que Municipal tenía en cuanto a las llegadas y la profundidad, porque la contundencia eso viene después de la profundidad y es una cosa muy aparte, algo que hoy Municipal no tuvo, el clasificado a la final hoy no tuvo esa contundencia, profundidad sí. El gambeta en la serie, un dolor de cabeza total, completo, enorme para la gente de comunicaciones. Hasta acá pecó de individualista. Pero es un jugador que, para él afortunadamente, aunque para el equipo en esta la mente, él se la cree. Y es un jugador que llega ante el antiguo Guatemala enormemente motivado por haber sido figura en los clásicos y por enfrentar a su equipo, el que al final de cuentas decidió dejarlo marchar. Y de esta manera, el partido, reitero, con mucha actitud, con este tipo de acciones, jugado de ida y vuelta, reitero, no con mucha calidad técnica, pero sí con mucha actitud, más que la aptitud, reclamaban. Y esta es la jugada que divide y derivan muchas situaciones. Ahora la vemos más clara, Moreira también iba cerrando, eso te quitaba totalmente lo de la opción manifiesta. Gana el team, pero evidentemente ya a partir de ese momento había otro jugador, el árbitro decidió expulsarlo. Y aquí es donde vienen muchas de las cuestiones, porque ahora aquí nos indica que la decisión viene desde el cuarto árbitro de terminar expulsándolo. Que es el que, en teoría, lleva por su experiencia al árbitro central. Y por eso veíamos la toma de nuestros compañeros. Yo no fui, yo no tuve nada que ver, pero parece que sí vino desde el cuarto árbitro. Navarro con la primera, fundamental, la segunda, el contacto de cabeza, está adelantado Maña. Sí. En la jugada inicial, y de ahí saca provecho. De esa posición. Para sacar el contrarremate que dejaba Navarro. Bueno, que ahí acercaba ya peligrosamente a Comunicaciones. Y peligrosamente porque una anotación a Comunicaciones ya lo colocaba en la siguiente ronda. Y pese a que Municipal pudiera descontar, todavía Comunicaciones estaba en la siguiente ronda. Pero que increíblemente, al menos creo, que Comunicaciones no llegó a generar realmente una oportunidad clara de gol luego de esta anotación, que estaba tan solo uno. No. Tuvo el balón, levantó centros, pero se cansó de hacer la misma jugada. Los 10 elementos no los aprovechó Comunicaciones. Tener uno más dentro del terreno de juego no supo sacarle provecho. Y en esta jugada, Agustín Herrera quedó disminuido. Post esa jugada, el team ya no podía más. Él quedó por ese orgullo, porque es una semifinal, porque es un clásico, pero estaba enormemente disminuido por el impacto, por el dolor y porque parte de sus grandes atribuciones es el juego aéreo. Uno contra cuatro de Gambetta y siempre generó ocasiones. Esta es una jugada excepcional, no solo por la jugada, sino por el minuto, por lo agotado que estaba por el tipo de partido. Lleva uno, lleva dos, otra vez a Thompson. Y cuando uno piensa que va a disparar, le dice alas, tome. Y alas de derecha, que es otra situación. La volvió a fallar Municipal. Claro, dos intervenciones, empezaban las mentiras corporales en una misma jugada. Primera vez que pasa de largo, ya no lo podía tocar, estaba dentro del área. Acá menos, juntó a todos los centrales y a uno de los contenciones. Y luego, para que terminara la jugada, la guinda del pastel no apareció por parte de Jaime Alas. Y de esta manera, Gambetta, para mí, no solamente por el gol que al final de cuentas consigue hacer en la ida, sino por el peso del volumen de partido, fue el jugador de la eliminatoria. Totalmente, totalmente, porque aparte se lo hace ver la gente, él con el rendimiento y la gente con lo pertinente. Va con este tipo de acciones e intervenciones que cuesta, terminó siendo amonestado también, Gordín. En esta se equivoca Navarro, para mí no hay infracción, marca falta, a María para Chinchilla, y luego por el reclamo, la segunda María.